Bueno Ustedes saben que yo no soy mucho de estar en cámara De hecho por eso que por ese motivo Pues prácticamente en el canal secundario Pues no hago, ya no activo cámara cuando hago directo O cosas así porque no soy muy así Ustedes mismos ya lo saben que Soy como algo tímido No me gusta estar muchas veces Estar en cámara Pero bueno Sean bienvenidos todos A este video de agradecimiento Fin de año 2023 El año pasado Yo llegué a hacer este video justamente Y lo subí Y pues prácticamente agradeciendo A todo el mundo De todo lo que pasó En el 2022 Y pues Este Quiero hacer ahora Lo que es una edición 2023 Creo que voy a hacer esto ahora anualmente Cada vez que se finalice el año Pues prácticamente voy a estar haciendo Este tipo de videos Pero bueno Para las personas que no saben Mi nombre es Jesús Soy propietario de este canal JDPR Tutoriales y más Canal que ya tiene bastante años Desde que pues prácticamente lo creen O sea Este canal yo lo llegué a creer más o menos En diciembre Creo que fue el 16 o el 18 de septiembre Algo así más o menos creo que fue la cuestión No recuerdo muy bien Pero justamente ya prácticamente el canal Llegó a cumplir 10 años No llegué a hacer un especial Porque la verdad que no lo hice Es un error mío Pero este canal ya tiene Literal 10 años Porque si ya me estoy recordando Se creó el 18 de septiembre Del 2013 O sea el canal tiene 10 años Es una locura Pero bueno Una cosa que voy a aclarar de una vez Esto también lo estoy haciendo Esta forma de hacer este video Lo estoy haciendo de esta forma Porque Se me ocurrió Ver como hizo el Johnny Johnny Aker Tutoriales Que bueno Es uno de mis amigos De YouTube Y en la cual también hemos hecho series Y entre otras cosas Si quieren entrar a su canal Se pueden entrar tranquilamente En la descripción Les voy a dejar lo que es el canal De Johnny Aker Para que se suscriban Y también activen la campanita Para que estén pendientes A lo que él suba Pero bueno Este año la verdad Para mí No fue muy bueno Pero para el canal Sí La verdad Se los voy a hacer muy sincero O sea El año pasado En el año 2022 La verdad Que el canal Estaba como teniendo ¿Cómo decirlo? Como unas caídas Y es porque Pues prácticamente El No Hay a veces Que dejaba de subir videos Y cosas así Que bueno Eso es de por sí Hace muchísimo tiempo Que también estaba haciendo eso Pero Digamos que Este año Fue una gran mejora Muy Muy buena mejora La verdad Ha cambiado por completo Lo que es el canal Prácticamente todos los días Subiendo videos Si no subo videos Pues prácticamente subo un short Que prácticamente es un video corto Pero bueno Yo sé que el canal Ha tenido strikes Ha tenido ya dos strikes En total En este año Pero Gracias a Dios Que el canal Se ha mantenido muy bien La verdad que Aún así El canal Ha tenido ya Dos strikes El canal ahorita Por los momentos Se está manteniendo bien No ha habido Ningún inconveniente más Pues prácticamente Como ustedes mismos Ya lo saben Yo anteriormente Para las personas viejas Del canal Pues anteriormente Mi canal se enfocaba De tutoriales De juegos Y cosas así Prácticamente Que ya no hago O sea Ya prácticamente Tutoriales Yo dejé de hacer eso mucho tiempo De juegos De repente De vez en cuando Traigo un tutorial Pero de lo que es Un sistema operativo Etcétera Etcétera Pero de juegos no Lo que hago es que Solamente me enfoco Hacer lo que es un video De prueba En la Mi PC de bajo recursos Que es la Canaima Y mi PC que Que tengo En esos momentos Que bueno Obviamente Esto Yo lo tengo Es por ustedes Porque prácticamente Con todo lo que Ha Ingresado al canal Pues la verdad Que si he podido Invertir En mi PC Y he podido Mejorar muchas cosas Que bueno Para enero Se va a venir Algo muy bueno Voy a ver Cuando le empiezo Pero bueno Sobre las métricas De YouTube Eso de todas formas Creo que ustedes Lo pueden ver En la página De Social Blade Creo No sé la verdad En este año Por ejemplo La verdad que fue Muy buena En visitas Reproducciones Suscriptores Hasta en los ingresos Hasta en los ingresos Ha aumentado mucho Por ejemplo El año pasado En el 2022 Voy a revisar acá Las métricas De YouTube El año pasado En total Del 1 de enero Hasta el 31 de diciembre Del 2021 Perdón 2022 Pues prácticamente Mi canal Llegó a generar 397 mil Visualizaciones Con 13 mil Tiempo de visualización Y 1300 Suscriptores Con ingresos De 93 dólares O sea No se crean Yo La verdad Cobro poco En YouTube Pero Con lo que yo gano Pues prácticamente Lo invierto Para tener Una mejor Una mejores Cosas Para mí Para la computadora Y traerme Un mejor Contenido Pues digamos Este año La verdad Fue mejor Mucho mejor Por ejemplo El canal De pasar De los 300 mil Prácticamente Llegamos a obtener 675 mil Reproducciones O visualizaciones 17 mil Doscientas Tiempo de visualización Perdón Es que me confundo Mucho Dos mil Cien Suscriptores O sea Prácticamente Mi canal Llegó a subir Este año Dos mil Cien Suscriptores Y los ingresos Que ahora Prácticamente Son de 166 Con 64 Dólares Prácticamente Lo que llega A generar Este canal Con decir Que en este año Pues prácticamente Cobre dos veces Y las dos veces Le invertí Justamente En la PC Lo que es La gráfica Ya invertí En el monitor Que Creo que no No puedo cambiar Ah si Ahí está el monitor Justamente Con las estadísticas Y todo eso Que bueno Ese monitor ya Quiero hacerle un video Respectivo La verdad Que el monitor Me gustó mucho Y hay algo Que se va a venir Pero como dije Yo contaba Con eso Para el 24 de diciembre Como de regalo Pero No No me llegó Pero Yo creo que Para Ya enero Más o menos La primera semana De enero Ya tiene que estar llegando Voy a dar El top 10 De videos reproducidos En este año Y algunos Del año pasado Pues prácticamente Hay algunos videos Llamativos Hay otros virales Hay otros que no tienen Muchas reproducciones Pero bueno A mi no me importa Eso la verdad O sea Yo lo que A mi me gusta Es que Ustedes mismos vean De que yo Puedo subir esto Puedo subir lo otro Yo sé que muchos Me piden tutoriales De juego De como descargar Y todo No puedo hacer eso Porque sabiendo que Ya mi canal Ya está visto Pero bueno Voy a dar mi top 10 Justamente Como dice Acá en la En el panel De control de YouTube Por ejemplo El top 10 Primero sería El video de Acelerar Windows 8.1 Para PC Bajo recursos Video definitivo Sin programas Prácticamente Este canal Este video Se publicó El 3 de marzo Del 2023 Y Llegó a tener Una visual Una Cantidad de visualizaciones De 8241 Prácticamente Fue lo que Llegó a tener Este video En el top Número 9 Intel HD Graphics 2000 En 2022 Una buena opción Y3 2120 3.30 GHz 4 GHz RAM DR3 Ese por ejemplo Este video Se llegó a publicar El 14 de junio Del 2022 Este video Llegó a tener 8.280 Visualizaciones Número 8 Sería Cómo jugar En GeForce Now En Latinoamérica En PC Bajo recursos Configuración Ideal Este video Yo lo publiqué El 14 de abril 2022 Con una cantidad De visualizaciones De 9.021 Visualizaciones El top Número 7 Sería El video De Pro Evolution Soccer 2015 O PES 2015 En PC Bajo recursos Ustedes En Celeron 847 Y tal Este video Lo publiqué El 30 de mayo La verdad Que fue un video Viral La verdad En total Llegó a tener 9.850 Desde que se publicó Intel Core i5 4200U En top Número 6 Perdón No lo mencioné Intel Core i5 4200U Intel CD Graphics 4400 En 2023 Que podemos jugar Este video Lo llegué a publicar El 22 de enero Del 2023 Con una cantidad De visitas De 11.516 Pro Evolution Soccer Perdón Número 5 Sería Pro Evolution Soccer 2016 O PES 2016 En PC Bajo recursos Tese en Celeron 847 Prácticamente Este video Lo llegué a publicar El 27 de abril 2023 Y ahorita En esos momentos Tiene 12.411 Visualizaciones Instalar Windows 8 Windows Perdón Este video Lo voy a subir Así Tal cual No lo voy a evitar O sea De repente Que es una Lo de la cantidad De visitas Y eso No sé Vamos a ver Si el Jesús De futuro Lo hace Pero No sé En el top Número 4 Tengo El de Instalar Windows 10 De 32 Y de 64 bits Para canadema O PC Bajos recursos El 23 de diciembre Del 2021 Lo publiqué Y tiene En esos momentos 24.465 Top Número 3 Cómo instalar Drivers Para la canadema Con Windows 7 32 Y 64 bits Ese video Lo publiqué El 17 de diciembre Del 2021 Con 15.997 Visualizaciones Pro Evolution Soccer PES 2013 Empecé De bajos recursos Estaría Como en el top Número 2 Este video Se publicó El 4 de abril Del 2023 Y tiene En esos momentos 20.251 Visualizaciones Y en el top Número 1 Del canal De los videos Populares Que es lo que dice YouTube Acá Sería El mejor Sistema operativo Android Para canadema O PC De bajos recursos Tutorial de Prime OS En canadema Ese video Se publicó El 28 de enero Del 2022 Y ese video Tiene en total 20.861 Visualizaciones Yo sé que Muchos van a decir Que no Que esos videos Son muy poquitas Las visualizaciones Que la verdad Que es muy poquitico Lo que se sube Y todo eso Si Es verdad Pero como dije La verdad Que eso no me pesa A mi Ya yo estoy acostumbrado A esto O sea YouTube No es un trabajo Muy fácil Para las personas Que solamente Hacen este tipo De contenidos Entonces Tienen que Tienen que tomar En cuenta Que no es fácil Las cosas O sea Yo trato De hacer lo mejor Posible Trato de subir Esto Trato de subir Lo otro Todo lo que me piden Pero yo sé Que muchas cosas No puedo hacer Porque Hay cosas Que no está Permitido En esos momentos En YouTube O en el reglamento De YouTube Mejor dicho Entonces Eso si Tienen que tomarlo En cuenta Pero si La verdad Que quiero A agradecer A todos Ustedes La verdad Que El canal Ha crecido Mucho De verdad Que estoy Muy feliz Con las métricas Viéndolo ahorita La verdad Que estoy Muy feliz Con todo Lo que me salió La verdad Que he tenido Una muy buena audiencia Porque la verdad Que Tengo un canal Muy bajito Pues la verdad Que conseguir 2100 Suscriptores En un año Para un canal Que no están Vistos La verdad Que está Muy bien Obviamente Para un canal Ya llamativo De 40.000 De 50.000 De 80.000 Suscriptores Pues eso Es muy poquito Pero Bueno Inclusive No En realidad Pues la gente Piensa que sí Pero en realidad No Pero por ejemplo Este Para un canal Así Bajito La verdad Que está Muy bien Yo tenía Una meta Que de por sí ¿Dónde la tengo? Acá Bueno Ahí no se ven Pero tengo una hoja Aquí tengo una lámina Que llegué a colocar En la pared El primero de enero Del 2023 Justamente Prácticamente Llegué a hacer Esta lámina Con los Con las metas Del 2023 Prácticamente Dice ahí Aunque no se ven Pero ahí está Y justamente Una de las metas Que quería hacer Era llegar a los 10.000 suscriptores No No se pudo hacer eso Lamentablemente Pero bueno Yo sé que para enero Ya Enero Febrero Ya tengo que Llegar a los 10.000 suscriptores Que Coño Llegar a los 10.000 suscriptores La verdad Para mí Es una ilusión Es una felicidad Y bueno Para los usuarios Recurrentes Tengo muchos La verdad Pero Voy a mencionar A ver si me sale acá Por ejemplo Audiencia 2023 A ver si me sale Los Ah quizá Ah no Eso no es ¿Dónde está? No me sale Pensaba que Youtube Decía exactamente Las personas Que Los que más Comentamos Pero Viendo la cosa No es así Bueno De por sí Tengo muchas Muchas personas Que ven Y me comentan Los videos Y todo Pero Quiero agradecer Más que todo Primero A Benjamín Porque Benjamín Siempre está pendiente De mis videos Eso sí Obviamente El primero es él Obviamente Lo que son A mis A mis Moderadores MyLator Cuando de repente Se conecta a Hilbert A Brown También obviamente Que ellos son Los que están También de lo Que es el canal De Discord Por ejemplo Rayo 1109 Es uno de los Que ha tenido Bastantes corazones Que le he enviado De los mejores Comentarios O sea Prácticamente Él tiene Inclusive la insignia Que dice Comentador mejor valorado Es uno de los usuarios Del que más corazones Has enviado Imagínense Él por ejemplo Que ha sido Un suscriptor Muy Muy activo También está Lo que es Karen Muerto 77 Que lo estoy viendo Acá en estos momentos Andrés Martínez 77 236 Uno de los También De lo que ha estado Muy pendiente De mi canal Que prácticamente Él me ha dado Muchas ideas También comentando En los videos Ha sido también Uno de los De los suscriptores Que tiene mejores comentarios O sea También tiene Lo que es La insignia De comentador Mejor valorado Porque la verdad Que él Ha estado Muy pendiente También de todo Lo que yo estoy Subiendo en el canal La verdad Que eso Se lo agradezco Muchísimo Y Como dije Son muchísimos Por ejemplo Karen Muerto Ahorita también Acabo de ver Que también tienen La insignia De comentador Mejor valorado O sea Son muchos Que tienen Ese 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 insignia Pues y es porque Justamente siempre Ha estado pendiente Adrián Ríos 700 También tiene insignia De comentador Mejor valorado Es uno de los usuarios Al que más corazones Has enviado Y así Hay muchos No sé cómo Puedo catalogarla Esto De que me salga Justamente Lo de Lo de las insignias Y eso Me gustaría saber Cómo se hace esto Pero no No me sale Pero sí Ellos por ejemplo Son los Como los más Activos Son los más activos En el canal Con la cuestión De los comentarios Dando ideas Y todo eso Recomendando Porque también He estado pendiente Cuando en el segundo canal Pues también He estado haciendo directos Y todo eso Que bueno Voy a entrar rapidito Para ver lo que es El panel de control De Nero Gameplays Que es el canal De De directos En la cual Pues ahí prácticamente Estoy haciendo directos O videos Cosas así Yo sé que no estoy Muy activo Y en ese canal Prácticamente Nero Gameplays Por los momentos Los tengo como hobby Pero bueno El canal por ejemplo Llegó a tener En este año De 2023 18.600 visualizaciones Con 183 Suscriptores Ha subido Lo que es el canal De Nero Gameplays En el 2023 En el 2022 Perdí 2 suscriptores Y tuve solamente 728 vistas La verdad que El 2023 También ha subido Bastante Para el canal De Nero Gameplays Aunque yo veía Que no Pero la verdad Que estoy viendo Que el canal Se ha subido bastante Muchas gracias A todos Por estar En este video A los comentarios A las personas Que han comentado Mucho lo que es el canal También Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos Por estar pendientes Siempre del canal Por tener buenas vistas Y esperemos Que en el 2024 Sea un año mejor Feliz año Para todos Y nos veremos Entonces Tal vez mañana Con un nuevo video Para el canal Así que bueno Yo me despido Entonces Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!